Tengo que decírtelo, pedírtelo, hacértelo entender No quiero vivir sin vos Tengo que dejártelo, escribírtelo, contártelo otra vez No quiero vivir sin vos Tengo que gritártelo, cantártelo, rogártelo de pie No quiero vivir sin vos Tengo que dejar de hablar y de pensar Y comenzar a actuar Si no quiero vivir sin vos Desde el umbral al ascensor Y desde la copa del árbol más alto Quiero intentar volarlos dos Aunque otra vez nos vemos con trompañón Y quiero compartir con vos el vino, el sexo y el amanecer Plaza San Martín también Quiero acompañarte al mar y abrazarte Sonreír y llorar Y escribo mientras dibujas Y aunque el amor nos va a destrozar Y tu río tenga solo una orilla Tengo que animarme a saltar No sea cosa que me enseñe a dar Expectativas y más El amor es simple y lo simple nunca es fácil Quiero sentir que esta vez todo está bien Que solo estás soñando un sueño negro Y despertando la verás reír Tengo que gritártelo, cantártelo, grabártelo y cambiar Tengo que gritártelo, cantártelo, grabártelo y cambiar No quiero dejarlo acá Expectativas y más El amor es simple y lo simple nunca es fácil Quiero sentir que esta vez todo está bien Que solo estás soñando un sueño negro Y despertando la verás reír Voy a obsequiarte un jardín Voy a obsequiarte un jardín Y vivir en él Y morir abrazado Y aunque sea tarde otra vez Here comes your man Tengo que decírtelo, pedírtelo, hacértelo entender No quiero vivir sin vos El coronel elogia mi puntualidad Es puntual como los alemanes o como los ingleses El coronel tiene apellido alemán Y su nombre corpulento De cara ancha Tostado He leído sus cosas Lo pone Lo felicito Mientras sirve dos grandes pasos de Wiki Me van informando casualmente Que tiene 20 años de servicio a la información Vienen por mí Vienen por mí No los ves Vienen por mí No tienen ganas de hablar Vienen por mí No los ves Vienen por mí No tienen ganas de hablar No puedo pensar Ni con mis novelas Pesando en mi espalda Morirás la herida Y mi cabeza estalla Y mi cabeza estalla Yo ya no quiero salir Si los que amaban no están más Yo solo quiero volver Y ver y estar Debajo del agua 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 Vienen por mí Si los que amaban no están 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 Se no fue la tarde Solo pensando en lo que habría que hacer Para estar vivos para estar juntos, para reírnos otra vez para estar juntos, para estar vivos, para desearnos otra vez Linda, se nos fue la noche, peleándonos por una estupidez a veces somos, algo inmaduro, si no podemos ver que a veces somos, un tanto necio, si no queremos ver Está lleno de flores, de todos colores No me digas que no, otra vez no me digas que no Abrir bien la ventana, y que entre la resgolada No me digas que no, otra vez no me digas que no Linda, llegué madrugada y estoy tan cansado que ya no puedo ni hablar Ni mucho menos volver a pelearnos A los gritos, pegar portazos, arrojar platos, romper ventanas, tirar los discos Y llorar, y llorar, y llorar, y llorar, y llorar, y llorar, y llorar Si algo me aburre de este tren, es que no podamos ver Que está lleno de flores, de todos colores No me digas que no, otra vez no me digas que no No me digas que no, otra vez no me digas que no No me digas que no, otra vez no me digas que no No me digas que no, otra vez no me digas que no No me digas que no, otra vez no Amén, y hay poco que hacer, más pesado que el mundo, más profundo que el suono que el suono. Si después tiene un mezzo de amor, el suono, porque sabe de ser el más allá del suono. No quiero hablar, prefiero escucharte, porque tu voz es mi primera urgencia, urgencia. Con precaución, mis manos te recorren, tu cuerpo es frágil en esta tormenta azul. Y es tan claro y oscuro a la vez, es tan oscuro. No puedo ver, mis ojos están secos, quiero gritar, respiro aire denso. Si conoces palabras cautelosas, decímelas que esta noche es todo azul. Es tan claro y oscuro a la vez, es tan oscuro. Quiero volver a retarte, quiero decepcionarte. Quiero volver a retarte, quiero dejar mi voz en el aire. Quiero despotricar, contra tus malos modales, quiero poder decir que no fusionamos. Y quiero dejar atrás, todas las horas doradas, quiero volver a mentirte. No tengo fe, ni siquiera en los hombres. Para creer, no necesito ausencias. Y si te vas, no necesito ausencias. Y si te vas, que no sea tan tarde, no es horario para hacer plegarias. Es tan claro y oscuro a la vez, es tan oscuro. Es tan oscuro a la vez, es tan oscuro. Hola fulana, ¿cuándo dejarás de pensar en vos? Y descubrirás que el mundo es más grande, bastante más que tu habitación. Hola fulana, ¿quién te bajará de ese pedestal? ¿Quién te dirá que la hora es la hora y que vos no controlas el sol? Hola fulana, tengo que insistir, aunque sea torpe mi forma de decirlo. Yo te deseo, pero no aguanto más que estés cayéndome tan mal. Hola fulana, ¿quién será el que logre despellejar? Ese traje falso, esa coraza, tu dulce y escotado disfraz. Hola fulana, no quiero perderme el punto final. El tiro de gracia, porque querida, no nos conocimos muy bien. Hola fulana, tengo un anhelo el de existir al lado de tu ego. Yo te deseo, pero no aguanto más que estés cayéndome tan mal. Oh mi amor, no todo es color de rosa, oh mi amor, no todo es color de rosa. Oh mi amor, no todo es color de rosa, oh mi amor, no todo es color de rosa, oh mi amor, no todo es color de rosa. Oh mi amor, no todo es color de rosa, oh mi amor, no todo es color de rosa. Cuando estás cerrando las cortinas, siento que la vida se agotira. Y cuando estás bañando a la ballena que compré. Deseo que te deseo, deseo que te vaya bien, espero que no pienses mal, no quiero parecer vulgar, pero a veces las miradas ocultan bien las ganas. Oh mi amor, no todo es color de rosa, oh mi amor, no todo es color de rosa. Oh mi amor, no todo es color de rosa, oh mi amor, no todo es color de rosa. Desea cuando besa, besa cuando mata, mata cuando canta, gana cuando sueña, sueña cuando come. Come cuando baila, baila cuando duerme, duerme cuando sufre, sufre cuando grita. Oh mi amor, no todo es color de rosa. Chau for, no te déjano, vamos a bailar. La conquista de los investigados latinoamericanos ¿Lo ameis? Por eso, ¡'Los American Vigos' No, 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 no. No todo es color de rosa. ¡Color de rosa! ¡Color de rosa! Estoy con catalencia Desde la cama veo el tiempo pasar Voy a la deriva Tengo tantas ganas de aterrizar Ves, estoy perdido Pero es tan tierno ver Cómo el dolor se va Yo era Un crustáceo dormido Un ermitaño aris comunión Y hoy te espero Sobre la estufa encendido Con la adrenalina Del punto de partida Hace tiempo estoy quieto Aunque temblando Y sin parar de parpadear Quiero amanecer Abrir bien los ojos El ácido me hizo ver Que soy un hipócrita Paciencia Aunque odiemos las bisagras Aún nos queda aire por respirar Y si lo compartimos Mucho mejor ¡Color! 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 Nos queda mucho blanco por pintar Cada cual decide su color Nos queda mucho blanco por pintar Cada cual decide su color Agarren las piedras, cierren bien los puños ¡Corran! Dejen los prejuicios lejos de la radiación Destrozan sus gargantas y esa última pared Brindemos por la vida Que está llegando Destrozan sus gargantas y esa última pared Brindemos por la vida Que está llegando Salgo a caminar solo para estar lejos del rehén Junto al fugitivo Mis pensamientos también caminan Algo pasó Yo no lo sé Quiero explicar No entiendo nada Y hoy Rivadavia Está un poco fría Cada día más quiero urbanizar mi mente Y estar cerca del Nirvana Y es imposible No entiendo nada Nunca dejé Nunca dejé el carrusel Ingenuo de los 17 Soy la misma cámara Subjetiva 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 Siga el carro una vez, aunque sea Quiero destruir las canciones que no escribí en mi piel Si no en hojas, simples hojas Una vez más, algo a correr, montar una luz a la rime Y así mañana despertaré vivo Quiero salir, quiero mirar, quiero trepar, quiero entenderme Quiero salir, quiero mirar, quiero trepar, quiero entenderme Debajo de tus sombras Baja la ansiedad, vuelve la razón, cuando todo es gris sobre todo negro Salgo a buscarte, recuerdo tu ojo Su oficia anima a la declaración y la escucha a un contestador Clara quiere algo mejor, que un tipo que pague la cuenta Daniela se cansó de actuar, necesita dirigir guionar Mariana se volvió a encerrar, por temor a perder la libertad No pueden conectar, el martirio las va a soldar No son lo que ellas piensan No son lo que ellas piensan, es un posado el que habla Cala prefiere jugar, para exorcizar su soledad Claro cree que olvidar, es transformar el duelo en odio Ven y espera al despertador, que recuerde su medicación Belén tomó la decisión, de abrir las piernas más que el corazón No pueden conectar, el martirio las va a soldar No son lo que ellas piensan, es un pasado el que habla Quiero depender de mí, hasta desintegrarme al fin Siento una gran atracción, por todo ese perfil Busco algo de calor, encendiendo el radiador Mientras admito que me gustan más, los anteojos que las chicas Te fuiste, no supe por qué, esperaba que lo digas Quedé colgado del cordón, con nostalgia de lo que no pasó El mundo gira así, al lado que vos mirabas El mundo sigue igual, te estás derritiéndome Quiero depender de mí, hasta desintegrarme al fin Siento una gran atracción, por todo ese perfil Pero una noche desperté, solo en una lencería Fui creciendo y la vida se fue, volviendo un juego de niñas Fui creciendo y la vida se fue, volviendo un juego de niñas Fui creciendo y la vida se fue, volviendo un juego de niñas Fui creciendo y la vida se fue, volviendo un juego de niñas Fui creciendo y la vida se fue, volviendo un juego de niñas Fui creciendo y el futuro en la vida se fue, volviendo un juego de niñas Hasta vez sin quedarme al ser Hasta vez sin quedarme Siento una gran atracción Por todo lo que se ve en ti Siento una gran atracción Por todo lo que se ve en ti Atravesar la lava sin sudar Y comprimir la lava sin temblar No es fácil Los cuerpos se anudaron en sombras de pared Que gusta y que es dolor No se puede dirimir De noche El sueño hoy es real Hay gigantes sueltos Buscándonos Anguilas y escorpiones Inmersos en vapor De noche Sapitos Altamontes Libélulas De arbol De noche Andados en calor Una broma espesa Los hermos 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 Callo y veo ojos y temo amanecer de noche Te miro y no te toco y encuentro sin placer también de noche Quemábamos el sol con lagartos sueltos, oliéndonos Más y contactos minichas El miro y no te toco y encuentro sin placer Más y contactos minichas El miro y no te toco y encuentro sin placer En la sombra de mi amor te puedo ver En la sombra de mi amor te puedo ver Los cuerpos se han elevado Teniendo el amanecer también de noche Tirado sin hablar un girante sueldo Nos despertó En la sombra de mi amor te puedo ver Me dijo lindos mamimetizados Vos los envidias y te haces a un costado ¿Cuándo estarás? El sol de este lado del camino Pensás que no es para vos Entonces tampoco será para nadie Debo confesarte que algo he mentido Afirme que ya no sería un obsesivo Cada vez más lejos de una compañía Cada vez más cerca de la dopamina Si mi trastorno de ansiedad Me dejara volver a pensar En cierta estrategia Yo podría proyectar Mi luz en tu espalda y vos No estarías tan aburrida No estarías tan aburrida Uno, dos, tres Relamiendo la herida Cuatro, cinco, seis Calavera perdida Cada vez más lejos de una compañía Cada vez más cerca de la cocaína ¡Ah! ¿Qué es lo que pensás? ¿Cuándo la mirás? ¿Qué es lo que estarás sintiendo hoy? ¿Demencia senil o pura adrenalina? ¡Basta ya de tus mentiras! No puedo soportar Todas tus mentiras dirás, diré, dirán, dirán No puedo soportar Todas tus mentiras dirás, dirán, dirán, dirán No puedo soportar Todas tus mentiras dirás, dirán, dirán, dirán No puedo soportar No puedo soportar Todas tus mentiras dirás, dirán, dirán, dirán ¡Demencia senil o pura adrenalina! ¡Basta ya de tus mentiras! No puedo soportar ¡Basta ya de tus mentiras! Todas tus mentiras dirán, 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 dirán , dirán, 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 No voy a soportar, basta ya de tus mentiras Mucho tango, fofo y berenjeras de loco gay Payasos bronceados, nimitas de goma Rinocerontes en su nueva versión En vez de cuernos, cupuruchos, pelados, avancen Hagan distancia y luego rompan fila Miren, se vomiten y entrenan al quirófano Y así masticarán los ojos de los que no te quieran ver Hermanos bonetes tiran papel picado Y agua bendita en el precoco rayado Habiendo tanto logro y palo santo para tragar Nos come mierdas, nos tienen sitiados Payen ¿A quién van a rezar si el paracaídas no abre? Si no se van al infierno es por puro milagro Y así amarás al prójimo Solo antes de haber nacido Se ven rebosantes las botas del cazador De sangre y de plumas y baba y casquillos Y desde cuándo tenemos que pensar Cómo esa barba de lunáticos fachos Preparen, apunten, fuego Escúpita o al ojo, balas en el pecho Y así le entregarás tu cuerpo a un sacrosanto y violador ¡Ayuda! ¡Caboso! 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 ¡Gracias! 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 Todo el tiempo pienso en una ganga-ga-ga Atravesando el muro y la muralla-ya-ya-ya Y a veces muerde el polvo, a veces emite el hombro y esta vez me siento mal Si te doy un chabaco, vuelvo a ponerme el caco, deberías estirar la cuerda Yo nunca quise ser un tipo soso-soso ¡Gracias! Pensamiento blando-gordo-foso Me comí todo el queso y después te dio unos besos, me agarró hocha de sed Soñé que te esposabas, me río carcajadas, pero tanto me hace real Si por ahí, te hablan de mí, no les creas a menos y a de mal Pido perdón Pido perdón, la orgía me decepcionó 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 Música 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 Su eclipse entre dos dolores Es la venganza de la resignación En este es el sabor de los colores Es la textura de las palabras El sonido del placer La verdad oculta en los ojos Es un eclipse entre dos dolores Es la venganza de la resignación Toca la bocina como si nadie supiera lo que está pasando Todos trabados en la misma esquina por el tránsito Todos mirando al frente sin mirar Todos recorriendo diariamente las mismas calles Por la inercia de andar Uno Dos Tres Cuatro Cinco Seis Siete veces que lo dije Una Dos Cuantas veces Cuantas veces que lo dije ya Una Dos Cuatro Cinco Seis Siete veces que lo dije Cuantas veces que te voy a decir Toca la bocina Una Y otra vez Como si no estuvieran todos Trabados Esperando En la barrera que pase del tren Parados En una encrucijada Donde la inercia se detiene Donde todos miran al frente sin mirar Donde los codos se mueven Sin que nadie se los pida Donde las rodillas se tuercen Sin que nadie se los ordene Y la mirada no es la misma Que lo que quisieran ver Que lo que quisieran decir La inercia de la ciudad Donde todos se mueven constantemente Una Dos Tres Cuatro Cinco Seis Siete veces Te lo dije Toca La bocina Una Y otra vez Esperando Que algo Se mueva En la ciudad Esperando Que algo Lo mueva diariamente Una Dos Tres Cuantas veces Te lo tengo que contar Toca la bocina Una Y otra vez Solamente Para gritar Para molestar Para recordar Que algo Gira En su cabeza O Es Tres Tres Es Tres Tres Gracias.